Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna es el seco Ay, 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 ay Y acerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Estar a tus ojos morena Los llevo en el alma que vire allá Los espojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arruanos Ni flores de aroma Todo se acabó Por eso estoy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Y recordando las tardes felices Que los dos paseamos En aquel lugar En aquel lugar ¡Gracias!